Es hora de cuentos en español. ¿Pueden sentarse? ¿O ponerse de pie? ¿Escuchar o participar? Hola, soy Amelia de la Biblioteca de Linden y vamos a cantar una canción que se llama La Araña Pequeñita. Para eso vamos a usar nuestras manos simulando la arañita. Muchas personas ponen su dedo pular con el dedo meñique y lo van haciendo así como escalando. Lo pueden hacer como ustedes gusten. A mí se me hace más fácil hacerlo así. Así que los invito a participar. Me acompañan y empieza así. La araña pequeñita subió, subió y subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió y subió. La araña creció y ahora se hizo una araña grandotota. Vamos a ver cómo hacemos esto, ¿ok? La araña grandotota subió, subió y subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña grandotota subió, subió y subió. Gracias por acompañarnos a nuestra Hora de Cuentos en Español. Gracias por ver el video.